Secretario, queremos hacer entrega al compañero gobernador en nombre de la directiva de la Asamblea Nacional y estamos seguros que en nombre... Nos acompaña también la Presidenta de la Junta de acá del Teatro Varal de este acuerdo que si bien es de la directiva de la Asamblea Nacional estamos seguros que todos los diputados y diputadas acompañan en felicitar al pueblo zuliano y al pueblo maravino por esta hermosa obra, además que está muy bonita, está recuperada ha sido ocurrido en Caracas, ¿no? Se han recuperado una cantidad de espacios para la cultura, para el pueblo espacios abandonados, espacios que fueron usados para otros fines ahora están en manos de la cultura popular, la verdadera cultura, ¿no? Queremos Francisco en nombre de la Asamblea Nacional entregarle esto, compañero gobernador sencillo, pero en verdad sentido sentido de parte nuestra por, bueno, tanto orgullo, tanta fuerza y tanto legado también del pueblo zuliano para Venezuela y no sólo hoy fíjense que no sólo hoy está el el teatro está Bolívar, señores de la derecha además el niño ese que nació por allá Bolívar también nació hoy ojalá lo recordaran hoy nació Bolívar página completa en los periódicos así que una foto enorme y Bolívar por ningún lado así no lo hicieron durante años invisibilizaron a Bolívar invisibilizaron a Miranda invisibilizaron a Sucre a Zamora a Urdaneta pero jamás jamás lo lograron porque llegó Chávez y nos lo recordó a todos y logró que nuevamente esté en el corazón nuestro no tenemos nada por supuesto en contra de este niño que nació que me imagino que es tan real como cualquier niño que haya nacido en la maternidad chiquinquirá o en la Concepción Palacio exactamente de real así tangible de cuerpo presente eso habla mucho de los valores de los dueños de esos medios pobrecito en verdad le genera a mí en lo personal a lo mejor estoy fijando una posición pero a mí me da lástima a mí en lo personal me dan lástima los dueños de estos medios sigan celebrando su niño real que nosotros seguiremos celebrando a Bolívar a Chávez a Urdaneta a Miranda a Sucre y por eso es que más nunca volverán hoy está también y hoy no pues este año está cumpliendo nada más y nada menos que 135 años la banda de concierto Simón Bolívar que hoy aquí interpretó el himno nacional y el himno del Estado Zulia qué bueno recordar esas cosas por eso es parte de nuestra historia en verdad sentimos muy contentos Francisco de estar aquí compañera muy sentido pues este momento y estos espacios recuperados para el pueblo ojalá se hiciera así siempre y en todas partes